Tu boca roja como manzana me tiene loco mi vida Y esos ocasos lindos traviesos ya me han robado la calma Cuando caminas con suave cadencia luces coqueta a mi cielo Como quisiera yo ser tu sueño para vivir junto a ti Quiera Dios que algún día mi nombre lo grabarás en tu pensamiento Y tus labios me digan te quiero Quiera Dios Ese día te juro cariño Seré el hombre más feliz de este mundo Y eso brillará para siempre En mi vivir Y eso brillará para siempre Quiera Dios que algún día mi nombre lo grabarás en tu pensamiento Y tus labios me digan te quiero Quiera Dios Ese día te juro cariño Seré el hombre más feliz de este mundo Y eso brillará para siempre En mi vivir Quiera Dios que algún día mi nombre lo grabarás en tu pensamiento Y tus labios me digan te quiero Quiera Dios Ese día te juro cariño Seré el hombre más feliz de este mundo Y eso brillará para siempre En mi vivir En mi vivir En mi vivir Y eso brillará para siempre En mi vivir En mi vivir